Y miren ustedes ahora, por ese evento, por la doctrina de Jesús, lo que sucedió. Versículo 28. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Miren tremendo efecto que sucedió. ¿Qué pasó? Dice que muy pronto, o sea, eso rápidamente se difundió la fama de Jesucristo por toda la provincia. No solamente ahí los vecinos de la sinagoga, no, no, por toda la provincia alrededor de Galilea. Un evento, primer evento, uno primer evento, que aparece ahí, hizo que mucha gente, mucha gente conociera de Jesús. La doctrina de Jesús, el Evangelio de Jesucristo. Agárrense, mi hermano, mi hermano, la doctrina de Jesucristo, la doctrina del Evangelio de Jesucristo, mis hermanos. Hace, 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 que se conozca más de Jesucristo. Hace, hace, que se conozca más, hace, que más gente, venga a los pies de nuestro Rey y Salvador de Jesucristo. Hace, 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 que la gente, hace, que la gente, sea salva. Hace más, que la gente sea liberada. Hace más, que la gente se hace nada. Hace más, que la gente se santifique. Porque, bien, es como ven, de Dios. ¡Adiós!